Esto es nuevo. Y si Hassan cruza, cambiamos la estrategia. Escucha, voces. Yo veo a cuatro vándalos. Veo a Hassan, arriba del muro. Mierda, acaba de cruzar. No lo podemos perder. Tenemos que interceptarlo. Veo a cuatro vándalos. Veo a Hassan, arriba del muro. Mierda, acaba de cruzar. ¡Mierda! ¡Despejado! Despejado. Watch it, the target thrust. He's on the move, we're pursuing. Colonel, that's not advisable. You have no authority or assets in the area. I know. Just keep pushing FBI and contact local PD. Out. Rodolfo, usa las escaleras. ¡Ándale! ¿Le echaste un ojo? Negativo. Se fue corriendo. Vamos a perseguirlo. Órale. El cartel lo va a llevar a una casa de seguridad en el pueblo. Tenemos que encontrarlo. Entendido. Ase tiene más amigos aquí que nosotros. Esté atento. ¡Vamos por aquí! ¡Vamos! ¡Por acá! ¡Ey! ¡¿Qué the hell are you doing inside?! ¡Shit! El campo está libre. ¡Muévete! Alcanzá la esquina. Entendido. Lo veo. Ábrela. Yo lo cubro. ¡Está atento! Párate en la puerta. Hay gente que vive en estas casas y nosotros no somos de aquí, güey. ¡Especial forces! ¡Especial forces! ¡Drap tu arma! ¡Fuck you! ¡Get the fuck back! ¡Now! ¡Don't shoot! ¡Don't shoot! ¡A ver who came through here! ¡Where did they go? ¡They went that way! ¡Oh! ¡Oh! ¡Azanzá escapó! ¡Acomo huérse! ¡Roger! ¡We're at the corner of Flores and Barajas! ¡Target is moving west to Estás House! ¡Copy! ¡I've got local PD coming your way! ¡Roger! ¡Out! ¡Oigan! ¡Está por allá! ¡Oigan! ¡Los veo! ¡Atrúes del cartel! ¡Avá, fría! ¡Venga! ¡Avá! ¡Chíngatelos! ¡Avá! ¡Papáy! ¡I've got local PD! ¡Coming your way! ¡Roger! ¡Out! ¡Oigan! ¡Esta por allá! ¡Oigan! ¡Los veo! ¡Papáy! ¡Atrúes del cartel! ¡Chíngatelos! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡We're at the corner of Flores and Batista! ¡Target is moving west to Estachios! ¡Copy! ¡I've got local PD coming your way! ¡Oigan! ¡Están por allá! ¡Oigan! ¡Aspiro! ¡Fluya ese cartel! ¡Aínganse! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Despacado! ¡Despejado! ¡Mira! ¡Se fueron por ahí! ¿Estás bien? Ni un rasgo ni tú. Estoy listo, güey. Por aquí. Puede que Hazan esté solo. Pero no por mucho tiempo. ¡Special Forces, get down! ¡What the fuck! ¡Get the fuck out of my house! I'm not here to hurt you. I'm looking for someone. ¡A la virga! ¡No nos pierdas de vista! The man who came through here. Where is he? Hey, hold it. ¡Gesenia! Hands up. ¡Ay, ay, ay! ¡Don't fucking touch her! Don't fucking move. ¡A la virga! Washer, send medical. Civilian down. Entendido. ¿Cuál casa es nuestro objetivo? Empezamos con la sule dos pisos. ¿Por qué? ¡Ay! La luz de seguridad se acaba de apagar. Chos de local. Llegó el asfalt. ¡Dale tus armas! ¡No te hagas lo que te dicen! ¡Nosotros lo arreglamos! ¿Entendiste? ¡Está bien! ¡Quiero ver las manos limpias en tu cabeza! ¡Voy a lo que necesito! ¡Soy a lo que necesito! ¡Alejandro Vargas, de Special Forces! ¡Nos vemos un nocterrorista! ¡Gómez, hold up! ¡Están los hermanos de ella! ¡Joder! ¡Señor al criminal, de Carthal! ¡¿Dónde está tu suspect? ¡Dalejandro, de la casa! ¡Muy bien, juguemos! ¡Muy bien, dos más! ¡Dispárales cuando se acerquen! Encárgate del interior. Yo bloqueo las salidas. ¡Entra! Yo me encargo de la parte de afuera. Entrando. ¡Entra! 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 ¡Titulando! ¡Entra! 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 ¡No! ¡Yermo! ¡Policía! ¡No disparen! ¡No disparen! ¡Cuidado con los enemigos! ¡No disparen! 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 ¡Burn everything! No, let him burn as Gubrani burned. Hay un barco. Entregando algo. ¡Fuerza, compa! ¡Aquita, pollo! Hasan is moving something sizable towards the US. The cargo could be containers housing missiles. We don't know how many, and we don't know the targets. To find out, we need to capture Hasan and bring him in for interrogation. We'll send soap and ghost to link up with the Mexican special forces in country, along with all the manpower they need. We can't start a war in Mexico, General. Certainly not. I'll task Philip Graves and his shadow company, PMCs, to assist. Their rules of engagement can help us cut some red tape and get this done. Understood, sir. Let's find Asan. Alejandro! Sergeant McTavish. Tommy Soap. Lieutenant. Last one says they call you ghost. Actually, I believe he prefers to be- Tell to! Welcome to the City of Souls. I've never been to Mexico. This is Mexico. It's Las Almas. Shepard's contractors are inbound to reinforce. They're bringing hardware. They'll need room. My base is your base. Good. Now where's Sasan? Cartel Safehouse. Ten clicks from here. Get in. Let's go! It's good! It's good! Let's go! It's my second in command, Sergeant Major Rodolfo Parra. I'm afraid of the phantasmas. You know Spanish? No. You will. No! 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 Wait truck. Oh, hey! Hey! Tanquilo! Easy! It's normal here. Guns on the street is jurisdiction of the police Where are the police? Las Almas has a very serious problem There are few here to uphold the law And many of those who resist corruption disappear What about the military? Well, because we are well trained Soldiers are recruited by the Narcos Why not you? We grew up here Colosos vaqueros Cowboys We love this place And we will die fighting for it The kid's gotten some balloons There's a new one Narcos use generosity to win over the people Even the children Especially the children What's on those sheets? Narcomantas Cartel cloths Messages from Alcinombre Warnings marking territory Restricts our lives for death Who's Sinombre? El Sinombre The Nameless The leader of the Las Almas Cartel Where can we find him? You can't No one knows who he is But he is everywhere And this is a challenge Los vaqueros like challenges With your mask You will fit in well if you go So you calmala Checkpoint Checkpoint is the army Turn right We'll go around Why? Some troops are in the pocket of Alcinombre Like I told you He is everywhere Cartel is hiding a saw in the village across the river Let's hope he's still there To beチェック Oh A I 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 Gracias.